Shalom, queridos hermanos, bendiciones del Todopoderoso. Hoy le tengo un tema y le voy a decir cómo nació este tema. Estaba observando las protestas, lo que están haciendo hoy, cómo salen supuestamente para protestar por la muerte del afroamericano. Pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que detrás de todo esto hay algo más. De que realmente la muerte de este afroamericano es simplemente una excusa para descargar la ira que tienen aquellos que están saliendo. Y eso nos debe llevar a pensar en qué mundo vivimos hoy, qué nos rodea y cómo estos jóvenes, la mayoría, furiosos y de toda raza salen a las calles dispuestos a romper, a robar, a destruir y si es posible a matar. Simplemente con una idea en su mente que el enemigo pues va trabajando y toda esa ira que tiene dentro pues la expresan lo que nos indica cómo está este mundo y cómo está la juventud y cómo Satanás los tiene preparados. Y deberíamos prestarle mucha atención a todo esto. Yo los observaba y hubo algo que llamó mi atención y les voy a mostrar las fotos donde levantan un puño al cielo. Solamente eso me llamó la atención. Me quedé pensando en ese puño. Me llamó la atención y dije, wow, un puño al cielo. Luego, mirando los videos del anti-mesías, anticristo, del islam, me sale la misma figurita, un puño levantado al cielo. Y ya ahí me llamó la atención. Me vino a la mente el apocalipsis y había una palabra y la andaba buscando por todas partes, en la escritura y yo sabía que estaba en la palabra. Y cuando empiezan a pasar las cosas contra aquellos, como esos que usted ve ahí en los videos que están pasando, que no se arrepienten y siguen haciendo maldad y maldad, dice que ellos blasfemaban al cielo, blasfemaban a Elohim. Y él está en el cielo. O sea, que levantan sus rostros altivos para blasfemar contra él. Y que no se arrepienten. Imagínense que el mundo entra en un caos y que Elohim les envíe un castigo. Y ellos, en vez de frenarse, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Y saben qué es lo peor? Las noticias los impulsan a que continúen. Y los defienden muchos actores de Hollywood, expresidentes, como ustedes también. O sea, todo esto es un plan del enemigo. Y hay gente que está cayendo en el engaño. De creer que eso que están haciendo, yo está bien ahí, mira pobre hombre, mira lo que le hicieron. No entienden que todo esto es un plan. Esa es la excusa para lo que viene. Ahora, hay una palabra que está en Isaías y yo siempre esas palabras las leía. Me llamaba mucho la atención. Está en Isaías capítulo 8 y vamos a leer del 20 al 22. A la Torah, a la ley y al testimonio. Y si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si usted se va al libro de Apocalipsis, usted va a ver que los santos son los que tienen, ¿verdad? La ley, los mandamientos de los in, y que tienen el testimonio de Yeshua. Si no hablan conforme a esto, están en oscuridad y en tinieblas. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, cuando se manifiesta esta bestia, este anticristo, que todo el mundo dice, ¿en quién como la bestia? Y dice que hablaba blasfemias. Y dice grandes cosas y blasfemias. Y tenía autoridad para gobernar, para actuar. 42 meses. Y que dice que se le permitió, porque es un permiso, de hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen la ley. Y el testimonio. Y vencerlos. Pero ellos le vencieron siendo fieles. Fíjense, él sale para vencer. Y va venciendo. en lo que él cree que está venciendo. Pero al final, el que vence, es el que es probado, probado hasta el final, y se mantiene fiel. Y dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, y nación. y que le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. Eso que usted ve ahí, eso que usted ve que salen, que levantan esos puños, esos son los que van a adorar a la bestia. Esos son sus ejércitos aquí. Esos son los que van a entrar en las casas, que se le va a importar, porque ellos creen que tienen el derecho para destruir, romper, quitar lo que no es de ellos. Es como entrar en negocios de personas que con mucho esfuerzo, latinos, incluso negros, entrar en esos lugares, romper y robar, tomar carros de las personas, automóvil, y quemarlos a fuego. Esos son los mismos que van a entrar en las casas, porque hay uno que le va a dar esa autoridad a ellos. Primero detrás de todo esto está Satanás, que le da la autoridad, los impulsa, los engaña, vayan, vayan, hagan esto. ¿Verdad? Pero figúrese que va a venir un caos para que luego venga el establecimiento de este gobierno y que la gente, pues, ahora con una ideología diferente, que empiezan a actuar racionalmente, supuestamente en paz y seguridad, pues este, este anti-mesías es lo que le va a traer. Ahora, mire lo que dice en el verso 10, capítulo 3 de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. aquí está la paciencia y la fe de los santos. la paciencia es la palabra, la palabra es la que te da ese fruto de la paciencia, la ley, y la fe es el testimonio de Yeshua. Usted, cuando sabe todo esto, usted no sale a pelear, usted no sale a levantar el puño, usted no se une a la mentira, usted se queda tranquilo, en paciencia, confiando. Entonces, volviendo a Isaías 8, a la ley, y al testimonio, y si no, si no hablan conforme a esto, si no actúan a hablar, a actuar, no tienen luz, no le ha amanecido. Y dice, verso 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. O sea, van a venir situaciones, y qué van a hacer, levantar su rostro, es, o sea, cuando dice levantar su rostro en alto, y maldecir, a su rey, y a su elohim, es que van a levantarse contra el elohim del cielo. Y dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. O sea, ellos ya están en tinieblas. Entonces, ellos van a caer en hambre, en destrucción, y ellos, pues, se van ahí a levantar, contra aquel que va a mandar las plagas, y le va a mandar todo, contra él, contra el elohim. Ese va a ser el tiempo final, y el destino, de aquellos que, van a blasfemar contra el elohim, aquellos que están preparados, porque el enemigo, el enemigo los impulsa, les engaña, pero después los destruye. Todos caerán en destrucción. tendrán su ventaja, como están teniendo su ventaja, ellos creen que están, ellos están haciendo algo bueno, pero están siendo usados por Satanás. Ahora, ¿qué significa este puño cerrado? El puño cerrado, mire lo que expresa, unidad, apoyo, fuerza, desafío. Ahora, si usted se pone a ver, están unidos, están desafiando el orden, así mismo van a desafiar, la verdad, la palabra, y unidos ellos, todos, ¿verdad? Ellos, ellos estarán unidos, contra todos, y vamos a ver, de dónde sale esto. Primeramente, esto se remonta, a la antigua Asiria, como un símbolo, de resistencia, o sea, como dice la escritura, se resisten, a la verdad, se resisten, al Espíritu Santo, se resisten a la verdad, quieren tomar sus propios caminos, y hacer lo que ellos quieran. Ahora, si eso se remonta, a la antigua Asiria, y recuerden, Satanás te pone una excusa, ay, tú eres la víctima, sal, es una mentira, es un engaño, ahí está la paciencia, el que tiene luz, va a entender. Entonces, Asiria, ¿qué nos recuerda Asiria? El anti-mesía, Asirio, la antigua Babilonia, ¿verdad? La Mesopotamia. Entonces, ahora, ¿de dónde sale esto? Vamos a ir, más atrás, y para esto, vamos, a Génesis, capítulo 16, y vamos a ver el nacimiento, de Ismael. Bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Que había una sierva egipcia, llamada Agar, que era la sierva de Sarai, pues, Sarai comete un error, no espera, en Elohim, le da la esclava, Abraham, error. Entonces, resulta que, en el verso 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio, ¿verdad? Con desprecio, a su señora. Así como miran hoy, nos miran con desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh, entre tú y yo. Luego, en el verso 9 dice, y le dijo al ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora, le dice a Agar, y ponte sumisa, bajo su mano. O sea, ellos, o sea, Agar, Ismael, tendrían que estar sumisos, no resistiendo, sumisos, no despreciando, te va a ver. Y dice, y le dijo también al ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada, a causa de la multitud. La descendencia de Ismael está entre todas las naciones, ha sido multiplicada a tal punto, que no se puede contar. Ahora vamos a ver las características, porque ellos tienen que someterse al Elohim de Israel. Se le da la oportunidad, y de hecho, ellos pueden, porque Ismael, y esta es otra historia, Esaú, que es el pueblo de Anatema, se une, a Ismael, pero, Esaú tiene, no tiene bendición ninguna. Dice que serán borrados, y están juntos, y de ellos, se han multiplicado por el mundo. Entonces, dice, verso 11, además le dijo, el ángel de Yahweh, he aquí, que has concebido, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre, Ismael, porque Yahweh, ha oído, tu aflicción. Ahora, fíjense que quien le pone el nombre, es el mismo Elohim. Quiere decir, que dentro de, los hijos de Ismael, hay salvos, y por eso, vuelvo y les repito, tenemos que orar por ellos, porque hay promesas para ellos, para los que acepten, igual que para, o sea, a cualquiera, a los extranjeros, hijos de Eunuco, aquellos que abracen el pacto, el pacto, por ahí que esté el punto, Satanás, el enemigo de la salva, ha engañado el mundo, lo ha engañado a ellos también. Y mire lo que dice, verso 12, y él, dice Ismael, será hombre fiero, su puño será contra todos, y el puño de todos contra él. En algunas versiones dice, su mano contra todo, y la mano de todo contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, él contra todos, ese puño, esa resistencia, y todos contra él, porque, al final, ellos se matan unos con otros. Pero dice la Escritura, que de las naciones, los sobrevivientes, de esas naciones, vendrán, a adorar al rey, en Jerusalén. O sea, que habrán, descendencia de ellos, entre la multitud, de las multitudes que habrán, dice que habrán, entre las naciones, que van contra Israel, que van a sobrevivir, el Padre los va a dejar. Y mire, dice, en el capítulo 17, y esta es la parte que nos tiene, a nosotros, que queda clara, porque Satanás, cogió esta parte, y la desvió. Y dice, capítulo 17, verso 2, le está hablando Abraham, y le está hablando, de que, recuerden que le hizo una promesa, que su descendencia sería, multitud. Y verdad, y cualquiera dijera, bueno, sí, pero mira la de Ismael, en multitud. Vamos a ver. Dice, verso 2, y pondré mi pacto, entre mí y ti, y te multiplicaré, en gran manera. Verso 4, y aquí mi pacto, es contigo, y serás padre, de mucha gente, de gente. Cualquiera podría decir, bueno, sí, Abraham es el padre de Ismael. Ismael se ha convertido, en multitud, dice que son muchísimos, que no se puede ser contado, por la multitud. Y le dice, y no se llamará más, tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, por padre, de muchedumbres de gentes. O sea, muchas naciones, saldrán de él. Y lo dice aquí, verso 6, y te multiplicaré, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora, póngale atención, porque usted va a ver, que Ismael, es una nación, una, entre todo el mundo, los árabes. Los árabes, son los ismaelitas, o sea, uno, entre el mundo entero. Tienen, el Corán, su lengua, su religión, entre el mundo entero. Pero nosotros, que somos de todas las naciones, somos diferentes. y a veces, uno dice, bueno, la diferencia en la religión está mal, pero aquí te está diciendo, serimos muchos, de diferentes razas, lengua, nación, cultura. El árabe tiene una sola cultura, una sola comida, una sola religión, una sola, todo, una sola costumbre, con sus pequeñitas diferencias, pero nosotros no. Entonces, aquí, en este pacto que le está hablando a Abraham, está hablando de nosotros como una multitud de naciones y de pueblos diferentes, pero que Elohim dice, no aprendan la cultura de las naciones, dejen todo eso y vengan a mí, y entren en mi pacto. Entonces, nosotros, aunque nos criamos en las culturas de diferentes religiones, de diferentes países, nosotros no debemos vivir según las costumbres de los pueblos que son vanidad. Entonces, él le dice a Abraham, yo te voy, de ti van a salir muchas naciones, no dice una nación, muchas naciones. Y luego le dice, verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Fíjense que es una herencia perpetua, y seré el elogén de ellos. Entonces, como es una herencia para siempre, hoy los enemigos la tienen, pero él se la quita y se la entrega al pueblo, al pueblo que él le prometió darle esa tierra, que es a Israel, a la descendencia de Isaac, y a todo aquel que abrace al Elohim de Israel, y que entre en el pacto, que se le da a Isaac, no aquel que quiera hacer su propio pacto, su propia nación, su propia religión, no. Ahora, en el verso 15, dijo también el Elohim Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa, y la bendeciré, y también te daré de ella, hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de las naciones. Quédense con la mente de las naciones, multitud de pueblos, multitud de naciones, ¿verdad? Entonces, reyes de pueblos, plural, vendrán de ella. Ahora, ahí le pregunta, pero cómo es que vamos, o sea, si esta viejita, tiene 90 años, ¿cómo va a concebir? Y le dice el verso 18, y dijo Abraham a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, él desea que Ismael viviera delante de él. Entonces, ahí, Elohim le responde, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con Isaac, como pacto eterno, perpetuo, para los descendientes de Isaac, después de él. Aquí está la palabra, que ha sido cambiada, por el Islam. Ellos cambian esto, y dicen que el pacto, es con Ismael, y que Jesús, no Yeshua, Jesús, él vino, para decirle a ellos, que el pacto, para decirle la verdad, que no es con Isaac, que es con Ismael, y que el consolador, supuestamente, es Mahoma, el que iba a venir, y que bueno, que el último, y doceavo, príncipe, es el anti-mesías, el Magdí, el que viene, y usted va a ver, que todos lo sacan de aquí, de la escritura, luego, pero cambian, o sea, cambiaron los protagonistas, de la historia, luego dice, mira, tu descendencia, va a ser, es con lo descendiente, de Isaac, por eso dice la palabra, que si estamos en Yeshua, descendiente, somos de Isaac, ¿verdad? y estamos dentro, de la promesa, ok, ahora le dicen, cuanto a Ismael, fíjense, él hace una pregunta, ay, ojalá Ismael, viva delante de ti, y como que vamos a tener, y como es, o sea, Abraham le dice, no tengo hijos, y como es que, Sara, va a dar a luz, y él le dice, pudiera ser que Ismael, viva delante de ti, entonces ahí él le dice, mira, ella va a tener, ella va a dar un hijo, su nombre será Isaac, y de él, de esas descendencias, que yo voy a hacer un pacto, aquí la palabra está clara, clarísima, el que la cambie, dice la palabra, las plagas caerán sobre ellos, porque esta es la promesa, esta es la verdad, entonces, en cuanto Ismael, escuche, también te he oído, es aquí que te, que le bendeciré, o sea, Ismael iba a tener una bendición, y le haré fructificar, y multiplicar mucho, en gran manera, doce príncipe engendrará, y haré de él, una gran nación, fíjense que habla de una gran nación, porque el pueblo árabe, es uno, uno, entre todos los pueblos, uno, uno es su religión, hagámonos un nombre, recuerden, niños, hagámonos un nombre, una religión, un idioma, ellos oran en su, rezan sus cosas, en su, en su idioma, y ya todo esto, pues, le he explicado anteriormente, entonces, ellos son una nación, en el mundo, y están en todos los lugares, y son uno, están unidos, puño cerrado, unidad, él contra todos, todos contra él, y ellos están uno, unidos en una fuerza, desafiando la verdad, ahí es, todo esto encierra, un plan del enemigo, completamente, y nosotros, tenemos que estar en la luz, en la verdad, en la ley, en la Torah, y con el testimonio, de Yeshua, viviendo en nuestros corazones, para poder, entender todo esto, porque vienen tiempos de engaño, tiempos de confusión, pero, todo sale de aquí, ok, ahora mire lo que dicen, más yo estableceré, mi pacto, con Isaac, el que Sara, te dará, a luz, por ese tiempo, el año que viene, entonces, fíjense que, todo la promesa, es para Isaac, ahora, aquel que quiera bendición, abraza el pacto, ahí es que está el punto, pero aquel que quiera ir, en contra, y desafiar la verdad, será destruido, será destruido, ok, entonces, fíjense, que, ellos dicen, que, sumacdí, su príncipe doce, ellos dicen, fíjense que, de todo esto, ellos sacan su doce príncipe, y que, dentro de esos enviados, está Jesús, Jesús, viene haciendo, el número once, para ellos, y el doce, es el Magdí, ahora, en Apocalipsis, capítulo seis, y verso dos, dice, y miré, y aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, ellos hablan de que, su Magdí, viene en un caballo blanco, y fíjense que tiene un arco, recuerden que, Ismael, una de las cosas, primeramente, donde él vivió, y de donde salió, es de Parán, y recuerden que, Parán, y toda esa área, es Arabia, y todas esas tribus árabes, son Ismael, y todos los árabes del mundo, son uno, o sea, árabe, Arabia, aunque vivan en el mundo, son uno, y son muchos, son multitud, y ellos, si usted mira, donde era que estaba, Agar, fíjense que, si usted lo lee, en el capítulo 16, dice, en el verso 3, entonces, llamó el nombre, el nombre de Yahweh, con que, ella hablaba, tú eres el ojín que ve, el roi, porque dijo, no he visto también, aquí, al que me ve, eso es Agar, por lo cual, llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, está entre Cades y Beret, y luego decía, Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham, al nombre del hijo, que le dio Agar, Ismael, entonces, ahí, está, este Ismael, que nace, este Ismael, que, realmente, si usted se pone a ver, si fue el primero, y es como decir, ok, tú sabes qué, yo voy a tomar, aquello, que me corresponde, o sea, voy a tomar lo que me corresponde, yo soy el primogénito, pero, si usted se fija, Esaú, fue también, el primero, pero, para que prevalezca, que es quien, el ojín decide, él toma, a Jacob, de la misma manera, Ismael fue primero, pero él toma, a Isaac, y así vemos, como también, él toma, a Efraín, sobre todo, a los demás, entonces, el ojín decide, él, es quien tiene, él es quien dice, quien va a recibir la bendición, porque es, él que conoce, los corazones, dice que, antes de que naciera, Esaú, ya, él sabía quien era, y lo aburreció, por tanto, Esaú, no tiene, ningún tipo de bendición, y Esaú, pues, se casó, con, una hija de Ismael, y entre ellos, ahí están, solamente el ojín sabe, quiénes son, y ellos están entre los árabes, y, son aquellos que odian, a Israel, y, normalmente son, los palestinos, los palestinos, que están entre ellos, y todo aquel que odia a Israel, es el mismo espíritu, de Edom, y está, también, entre las iglesias cristianas, católicas, entre las raíces hebreas, mesianismo, ahí está el espíritu, ese mismo gen, heredado de sus antiguos padres, y esos son los que usted ve hoy, que odian, esos son los que Satanás, va a usar, son el pueblo de su anatema, de maldición, ahora, Satanás ha querido confundir, y decir que, la promesa, es por, Ismael, pero es por Isaac, y ya lo leemos, y ellos han hecho su propio libro, ¿quién estaba primero? ¿la Torah? ¿esto? ¿Génesis? ¿o el Corán? es evidente, que estaba, la Torah, entonces, esa religión vino, seiscientos y pico años después, del Mesías, imagínense, eso es algo nuevo, entonces, el enemigo, pues, tomó todo eso, y está engañando al mundo, está engañando a muchos, que dentro de los, mismos musulmanes, son del pueblo de Elohim, que tienen que despertar, pero, ¿y quién se atreve a hablarle a uno de ellos? Hay que ser valiente, va a llegar el momento, que usted va a tener la oportunidad, y lo tiene que hacer, y aclararle las cosas, porque ellos solamente, han escuchado, su Corán, y su religión, entonces, están adoctrinados, desde niños, en esa secta, ahí, en la mentira, porque a ellos se les prohíbe, y recuerden, que esa prohibición, es bajo muerte, y que si usted se va a otra religión, muerte, es un infiel, y lo matan, entonces, por eso usted ve que muchos de ellos, se matan, ayer estuve escuchando en las noticias, que, Isis, se activó, y que está poniendo sus bombas, y sus cosas, en mezquitas, porque, es que ellos se matan entre ellos, entonces, bueno, no solamente mezquita, también, buscan, iglesias, pero es que, tienen ansias de matar, ellos aman la sangre, aman la sangre, y de eso nos habla bastante, de Edom, entonces, solamente hay que tener, un incitador, de Edom, de Esaú, entre un pueblo, un incitador, que le diga, vamos, hagamos, es como, aquellos que salen a hacer pacíficamente, una protesta, pero vienen los instigadores, vamos a robar, y empiezan a robar, y el pecado, los lleva, y entonces, se unen a ellos, más o menos, para que tengan una idea, ahora, vámonos a Génesis, capítulo 21, dice en el verso 9, y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado, a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto, dijo Abraham, echa a esa sierva, y a su hijo, se echa a Agar y a Ismael, porque el hijo de esta sierva, no ha de heredar, con Isaac, mi hijo, este dicho, pareció grave, en gran manera, Abraham, porque Ismael, era hijo de Abraham, es hijo de Abraham, y esos árabes, son hijos de Abraham, y esa es una verdad, entonces, entonces, dijo el origen Abraham, no te parezca grave, a causa del muchacho, y de tu sierva, en todo lo que te dijera, Sara, oye la voz de Sara, mire que le dice Abraham, que escucha la voz de la mujer, está viendo, no siempre las mujeres, estamos mal, le dice, escucha la voz de tu esposa, Sara, porque en Isaac, te será llamada descendencia, o sea, es en Isaac, no es en Ismael, entonces, dice, y también, o sea, para consolar a Abraham, porque Abraham estaba preocupado, por el otro hijo, y también, del hijo de la sierva, voy a ser una nación, ahí viene la nación árabe, esparcida, porque es tu descendiente, ellos, verdad, una nación, pero una nación, que es tan grande en multitud, pero que de ahí, el hoy va a sacar promesa, ellos se han mezclado, o sea, Ismael, estos árabes, se mezclaron desde hace mucho tiempo, y de ahí, él va a sacar una descendencia, entonces, Abraham se levantó, muy de mañana, tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió, y ella salió, y anduvo errante, por el desierto, de Beersheba, y luego, dice que le faltó agua, que ella echó al muchacho, debajo de un arbusto, y que se sentó, lejos de él, como un tiro de arco, porque ella decía, como que el muchacho, se iba a morir, y dice que cuando ella, se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz, y lloró, y oyó el ojín, la voz del muchacho, cuando lloraba, cuando lloraba Ismael, y el ángel de el ojín, llamó a Agar, desde el cielo, y le dijo, que tienes Agar, no temas, porque el ojín, ha oído la voz, del muchacho, en donde está, levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, una gran nación, entonces, el ojín, le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre del muchacho, y dio de beber al muchacho, y el ojín estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y escucha y ponga la atención, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, Parán, Arabia, allá, donde estaba Mahoma, Parán, de donde viene el Mesías, a traer juicios, y su madre le tomó mujer, de la tierra de Egipto, entonces, bueno, ahí está, ahí está, aquel que vive en el desierto, aquel que es una sola nación, destinado a ser una nación, que él, lo bendeciría, aquel que abrace, el pacto verdadero, que es con Isaac, no con Ismael, pero Satanás, quiere dominar el mundo, no quiere una nación, él quiere todas las naciones, que adoren a Satanás, al dragón, y recuerden, que este anticristo, va a tener autoridad, tribu, raza, lengua, nación, y que le van a adorar, entonces, ahí Satanás, va a lograr lo que él quiere, él le promete una nación, numerosa, ellos son una nación, pero Satanás, quiere todas las naciones, y todas las naciones, le pertenecen a Yeshua, que dice el Salmo, pídeme y te daré por herencia, a todas las naciones de la tierra, y él las gobernará, con vara de hierro, pero hay un imitador, que viene, utiliza la mentira, desvía todo, verdad, porque nuestros, esos musulmanes, estos árabes, han sido engañados, por Satanás también, y hay muchos árabes, que se han convertido, a Yeshua, entonces, tenemos que entender eso, hay muchos árabes, que no practican el Islam, entonces, ahí hay pueblo de él, y luego, ahora, recuerde esto, puño cerrado, el puño contra todos, y todos contra él, el puño representa, la unidad, la fuerza, el desafío, viene de la antigua Asiria, recuerde, el Asirio, el anti-mesías, viene hecho de la Mesopotamia, de la antigua Babilonia, Nimrod, vámonos a Nimrod, recuerden, un gran cazador, que tiene el cazador en su mano, un arco, Esaú, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Esaú? Cazar, un arco, y Jacob, ovejas, ahí está la diferencia, ¿verdad? Aquellos, Jacob es tranquilo, pastorea, ovejas, manso, la otra, es cazador, fiero, ¿verdad? Nimrod, un gran cazador, vigoroso cazador, dice, y quien inició el reino de Babel, entonces, puño, unión, cazador, arco, el símbolo de los Asirios, recuerden, era el puño, de ellos pelear, de esa unión, para conquistar, ellos usaban las armas de hierro, que los representaban, en todas esas cosas que se han encontrado, se puede ver, estas tres armas que ellos usaban, era, el arco, la lanza, y la espada larga, y en las inscripciones que se han encontrado, el rey Azurnazipal, se le ve con el arco, cazando leones, entonces, ahora, mire la foto completa, arco, espada, lanza, ninro, cazador, Esaú, cazador, Ismael, desierto, fiero, también, cazador, ok, unión, pelea, resistencia, el puño, el gobierno viene con todo esto, para dominar, crear una resistencia, de personas, que se creen, que tienen el derecho, y lo van a ir a tomar, y si ellos tienen que entrar a su casa, y quitarle lo que usted tiene, lo van a hacer, entonces, la historia de los asirios, era un pueblo acostumbrado, a vivir en una lucha constante, se convirtieron en un pueblo, sumamente violento, y conquistador, les gustaba, con la espada, recuerden, hablamos de el arco, recuerden el caballo blanco, que sale con un arco, para vencer, venciendo y para vencer, entonces, ellos también, uno de los elementos, era, la espada, que representa, la espada, pues, Arabia Saudita, dos espadas, el mismo símbolo, del anti-mesía, Allah, la espada, yihad, guerra santa, fuerza, unido, una nación, entre el mundo entero, multitud, incontable, verdad, con un engaño, ¿qué hacían con la espada, los asirios? Cortar cabezas, ellos cortaban las cabezas, y las amontonaban, para causar con esto, en los pueblos, que ellos conquistaban, cortaban las cabezas, y las amontonaban, para con esto, crear terror, y miedo, ¿no es eso lo que hace ISIS, y estos terroristas de hoy? ¿no les parece? ¿y si esto se activa, y se unen más personas? Más personas, que incluso, el mismo presidente Trump, me estaba diciendo, que Antifa, que se parece bastante, a los palestinos, terroristas, es una organización terrorista, entonces, imagínense, causar terror y miedo, para que los pueblos, se sometan a ellos, para que ellos unidos, dominen, y se expandan, yo le estoy dando, la película completa, solo para que usted tenga, idea, de lo que nos vamos a enfrentar, y como con lo que estamos, viendo hoy, tenemos que prestar atención, y visualizar todo esto, y estar, firmes, en el nuevo pacto, a través de Yeshua, la descendencia, de Isaac, una promesa prometida, desde siglos, y siglos, y miles, de años atrás, que es la verdad, la Torah es la verdad, Yeshua es el camino, la verdad, y la vida, nadie, va a venir a traernos, una mentira, porque la escritura dice, que si a uno un ángel, recuerda, el ángel Gabriel, se le apareció, un ángel, trae un evangelio, diferente a esto, sea maldito, y anatema, eso es maldición, usted se mantenga, aquí en la verdad, no permita, que nadie, ni nada, le cambie, lo que el padre, le ha dado, a la ley, y al testimonio, y si no hablan conforme a esto, están en tinieblas, no le ha amanecido, y levantarán su puño, contra el ojín, y maldecirán al padre, lo van a maldecir, por todas las cosas, que le van a venir, porque el ojín, trae la justicia, ellos tendrán su tiempo, para actuar, déjalos, observe, no participe, como dice, no participe con ellos, la paciencia, de los santos, usted mire y observe, y espere, aquel, que le va a hacer justicia, y que va a tomar venganza, y que le va a defender, amén, que el ojín les bendiga, shalom.